Sin su fuente de ingresos ni posibilidades de volver a sus hogares de origen. Esa es la realidad por la que pasan millones de trabajadores migrantes en la India, en medio de un confinamiento obligatorio que ha puesto en riesgo su supervivencia diaria. Muchos se han encontrado sin techo ni recursos, víctimas del confinamiento que comenzó en la nación asiática hace dos semanas, por lo que han tenido que recurrir a ONGs. Uno de ellos es Alok, un jornalero atrapado en Nueva Delhi a cientos de kilómetros de Shobar. Como él, miles de trabajadores migrantes han tenido que buscar un espacio en alguna ONG que, aunque les brinda comida y techo, su sobresaturación hace imposible el famoso distanciamiento social y ni qué decir del frecuente lavado de manos para evitar el contagio de coronavirus. Pero el futuro para esos trabajadores tras la pandemia no pinta muy promisorio, ya que expertos aseguran que a pesar de haberse anunciado algunas ayudas económicas, la mala distribución pone en peligro que realmente lleguen a sus manos.